Ángela Cárcamo, registradora municipal en la ciudad de Olanchito. El Registro Nacional de las Personas continúa laburando de manera normal en esta ciudad. Queremos informarle a la ciudadanía que estamos atendiendo incisiones de nacimiento, estamos atendiendo incisiones de defunción, certificaciones. Acá estamos, ¿verdad? Y entregando tarjetas de identidad. ¿Ustedes, cuál es el horario de atención que están brindando a la población? De 8 a 4 de la tarde. ¿Ustedes, en cuanto al enrolamiento, ustedes ya cumplieron con sus días y hay personas que todavía asisten a este registro para cumplir con el enrolamiento? No, es que nosotros no nos encargamos de eso. El proyecto de enrolamiento son los de identifícate los que hacen ese trámite. Nosotros únicamente, el que viene a hacer su trámite, le viene su tarjeta así como está ahorita, ¿verdad? Entonces, por eso que le pedimos a la ciudadanía que vayan a hacer su trámite donde les toca, no sé si ellos ya finalizaron o no sé cuánto tiempo les hace falta, ¿verdad? Pero esto es aparte de la labor que nosotros hacemos acá. Hay una gran cantidad de tarjetas por entregar y estas estarían sin vigencia en muy pronto tiempo y ustedes están haciendo el llamado a la población que se acerquen al grupo de identifícate para hacer el cambio de su nueva tarjeta de identidad. Sí, les pedimos, ¿verdad?, a todas las personas que hicieron su trámite del año pasado o a principios de este, de que vengan a buscarse, que nosotros acá les vamos a atender. Tenemos un aproximado de unas 3.000 tarjetas de identidad y consideramos nosotros que ya luego esto ya se va, sí, ya cumple, ¿verdad? Pero por el tiempo que, este tiempo que no nos ha venido la nueva identidad, entonces la podemos necesitar. Ustedes siempre están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y están siendo apoyados por un equipo de COPECO para que las personas que vengan sean desinfectadas y también mantenga siempre el distanciamiento social. Así es, ¿verdad?, le pedimos a la ciudadanía de que mantenga su distanciamiento, ahí tenemos gel para que se pongan en las manos, ¿verdad?, y que no se nos aglomeren, ¿verdad?, porque por lo general la ciudadanía no quiere creer, no hacen caso y tenemos que acudir a los de COPECO para que ellos nos puedan ayudar. Sí queremos pedirle, ¿verdad?, de que nos tengan un poco de paciencia porque la verdad solo estamos trabajando con dos máquinas, como siempre nosotros con nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo lo que podemos. ¿Cuáles son las limitaciones hasta este momento que ustedes están presentando para que la población se dé cuenta y tenga un poco de conciencia a la hora de venir a realizar sus trámites? Falta de equipo, porque no es fácil, ¿verdad? En esta máquina que está aquí se están atendiendo lo que son inscripciones de nacimiento, estamos atendiendo lo que son las certificaciones de soltería, de parentesco, certificaciones de matrimonio, de defunción. La otra máquina está atendiendo lo que son inscripciones de defunción y partidas de nacimiento. Así es que no es fácil, ¿verdad? Y por eso les pedimos que nos tengan un poco de paciencia. Les pedimos también de que eviten traer los niños acá. Hay muchos padres de que traen sus niños, los traen sin mascarillas y usted sabe que los niños son vulnerables para cualquier enfermedad. Así es que les pedimos, ¿verdad?, que tomen las medidas de seguridad. Con este informe, con el auxilio en cámaras de Erick Yane, soy Neon Gutiérrez, para Noticias Canal 23.